Y justamente el que disparó, si se me permite mal utilizado el verbo, este debate es Roberto Piazza y lo tenemos en línea. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal Camilo? Buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos. Sabemos que estás en Mar del Plata. Y pudiéramos hablar de otras cuestiones artísticas, como que Patricia Sosa está utilizando tus vestidos en una gira por Europa o tantas cosas que tienen que ver con tu talento, pero lamentablemente nos invita a la reflexión algunas palabras que has tenido bastante duras, que hablan de un hombre en carne viva. ¿Sostenés las declaraciones el otro día o por ahí enfriarse un poco con el paso de las horas hace que puedas moderar esas palabras? No, no moderno nada. En realidad yo hice una nota para Infobae, contacté en la Chapiro, que es un sol, y fue dentro de mi casa, en mi quinta, y estuvimos toda la tarde charlando y tomando un cafetito y charlando de mis pensamientos sobre la vida y demás. La nota no gira en torno solamente a eso, solamente que, bueno, el título, digamos, se dispara desde ahí, ¿no? Valga la redundancia de lo que puedo decir. Pero yo sostengo exactamente eso desde hace más de 10 años. Y no hay que estén cargativas, ni estoy enojado, ni nada. Sí, estoy muy molesto porque ya el otro día casi me matan de una bajazo en la puerta de mi quinta, y a mí a Walter, los dos. Digamos, ahora que estoy llegando a Buenos Aires, ahora estoy en el aeropuerto, estoy llegando a Buenos Aires, estamos tratando de ver si la custodia pagada por nosotros, porque la custodia municipal de San Isidro, que tendría que poner pose, el intendente la pone cuando se descanta y nos miente, y nos dice que nos va a poner luz y no nos pone, digamos, ahí sí me pongo un poco furioso, porque, bueno, estamos pagando impuestos federales en Santa Rita, en San Isidro, y no tenemos el cuidado que amerita, ¿no? Tenemos cuatro móviles para crear un parrio gigantesco, y Patricia Sosa justamente está tan aterrada como yo y está llamando día por día a su familia, porque es vecina mía, y San Adrián de Ciudad de México asaltada, o sea que estamos todos, amén de todos los vecinos maravillosos que tengo, que armamos una comisión vecinal, y estamos viendo a ver cómo podemos acercar, porque la municipalidad nos dijo, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar el barrio, vallarlo y a iluminarlo, pero nosotros, apaguenlo ustedes. Ah, bueno, perfecto, entonces tenemos que nosotros salir a custodiarnos entre nosotros de noche, porque quien hace guardia, como se dice en la Colima, ¿no? Entonces, no, no, no me arrepiento de haber dicho nada, y pienso exactamente lo mismo, que son un montón de otras cosas peores también, que no las voy a decir para no hacer racismo ni discriminación, porque es lo que todo el mundo dice desde que yo me conozco en Santa Fe y la Veracruz, ¿no? Yo nací allá al lado del río, no nací en la Costa Azul, y vivo exactamente igual, y bueno, yo soy un tipo así, lo digo, no me arrepiento. ¿Te has vuelto un hombre armado, Roberto? ¿Has dicho en las últimas horas que tenías armas en tu casa? Yo desde que entraron a mi casa en Belgrano y abusaron sexualmente de mí, que me estuve encima a comer el garrón social argentino homofóbico, sí, ando armado durante el día de una forma, si salgo a la otra, en mi casa también, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No tenés miedo de vivir un accidente por el hecho de tener armas en tu casa? No, no, yo nací en Santa Fe, en la casa de mi padre había una 45 en una cómoda, una 22 en otra, mi viejo porque se llamaba armas, o sea, yo viví rodeado de armas toda la vida, mi tío era jefe de la CIDE, de la policía de Santa Fe, no tengo nada, yo hice, yo fui, yo fui infante de marina, tiraba, o sea, la gente sabe muy poco de mi vida en realidad, la gente en general sabe de mi vida las pocas frivolidades y banalidades que yo cuento, pero a la hora de la verdad... El otro día, Roberto, va medio ligado y no con esto, hacía mucho que no te referías a Mirta Legrán, el otro día te volvió a brotar un sentimiento antagónico. Sí, ¿sabés qué pasa, Camilo? Mirta Legrán me tiene las pelotas por el piso, porque desde el día que me preguntó, siendo yo presidente de la Fundación contra el Abuso Infantil, y siendo yo víctima de abuso infantil, mi hermano está haciendo la de Caín, y violó a su hijo durante 10 años de su vida, y estoy defendiendo a cuánto chico se me presenta, tiene el apoyo del gobierno de ninguna índole, ni de los Caños, ni de los Años, ni de los M, ni de los S, de nada, lo hago yo por mi cuenta, y con todo el amor del mundo y con todo el dolor del mundo. La Legrán, La Legrán, la señora Legrán, si se le puede decir, ya es la cuarta vez en el año que le dice y pregunta en tono naif, inocente, cual heidi, si los homosexuales somos pedófilos, si somos psicólogos, si somos violadores, si somos esto, si somos lo otro. Tiene un mambo con los putos que ya, ya el otro día me desperté, prendí el televisor y la Legrán hablando de mí otra vez en televisión, preguntándole a Mauro Zeta si los homosexuales somos pedófilos. A ver, hay un momento en el cual se tiene que callar la boca o instruirse de tal manera, o bien ir al psiquiatra para asimilar que su hijo es homosexual y respetar por lo menos la memoria, porque si los homosexuales son pedófilos, está diciendo que mi pareja es pedófila, que todos los homosexuales son pedófilos y que su hijo era pedófilo. Entonces, a ver, hay un límite en las cosas, es loco, ya, ya, no es una inocente criatura o una bruta mujer que habla en televisión con un programista de cable en el pueblo más chiquito de la Argentina. Es una mujer que realmente dicen ser que es la mujer más importante de la ciudad argentina y toda la historia. Bueno, a ver, entonces si es así, que se comporte como tal, punto. La verdad y nada más que la verdad, no digo otra cosa, y yo soy, yo fui testigo, yo fui el que me lo dijo en la cara. A ver, es imposible decir una cosa así. Hasta en España sale la nota hablando de eso. Por eso, para mí, no es bruta, ni es una mujer grande, ni es la voz del pueblo, como dijo ella. Ni me pidió disculpas a mí, siendo yo, durante años, su ahijado de trabajo. Ella me llamó por teléfono, pidió disculpas públicamente a la comunidad homosexual. Yo no soy una comunidad, yo soy Roberto Piazza. A ver, fuiste a mi casa 600 millones de veces, te vestí con miles de vestidos, conozco toda tu vida íntima y vos la mía, y no me llamás porque debemos tener disculpas de semejantes andes. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, estoy totalmente convencido que es una mujer que tiene un alto grado de perversión en sus pensamientos. Y yo me ofrecí para enseñarle y explicarle la diferencia entre pedófilo, psicópata, perverso, puro, gay o puto, simplemente. Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Un gran saludo. Gracias.